que lidera Jesús Romero. Indicaron que van contra los normalistas que han sido acusados de vandalismo y por ello ya se han iniciado 20 carpetas de investigación. Vamos con esta información. Hay por lo menos 20 carpetas de investigación por delitos graves y nosotros ya nos exhortamos a que cualquier acción de manifestación y exigencia válida, si es en el marco de derechos, la puede realizar. Pero no pueden traer un autobús, el servicio público frente a Palacio, llenarlo de gasolina e incendiarlo. Eso va a tener consecuencias graves para ellos y este gobierno no lo va a permitir. Este es el espacio público de disfrute y uso de los mojateos. No es una arena para únicamente provocar una imagen de conflictividad. Por eso se tomó la decisión esa noche de repregarlos, no de reprimir. No hay un solo detenido, no hubo un solo golpeado, no hubo un solo agredido. Al contrario, se encontraron petardos, se encontraron tachuelas y bombas monotón. Esa no es la formación docente. Y eso no es lo que estamos construyendo para la educación de los mojaqueños. Yo marché en el 99 con normalistas para exigir espacios para mujeres normalistas. Por cierto, marchamos, exigimos, protestamos específicamente comillas y logramos el objetivo de casi 200 clases para mujeres normalistas. Pero nunca traerlo a un autobús y amenazar con incendiarlo. Pues no, no. Entonces, y eso es un delito grave, como el hecho de meterse a las oficinas, saquearlas, conectarlas y destruirlas. Esa imagen dio vuelta al país.